Gracias. Hola, mis niños. ¿Cómo vamos? ¿Somos los primeros en llegar? Sí, son los primeros en llegar. Tan lindos, mis niños. Tan cumpliditos. Hola, profesor. Hola, mis campeones. ¿Cómo van? Ay, pero es que ya llegaron más. Ve abajo. Ustedes llegan todos graneaditos. Hola, profesor. ¿Quién llegó por ahí? ¿Quién llegó por ahí? Llegó Elín. Llegó también Leandro. Hola, profesor. Acabé de estar. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida a su clase, señorita. Bienvenida a su clase, señorita. Bienvenida a su clase, señorita. Bienvenida a su clase. Bienvenida a su clase, mi amor. Bueno. la primera horita para poder para poder copiar lo que alcanzamos a hacer ¿pero prof ¿mandas la foto? claro, le mandamos todo pero ahorita vamos a preocuparnos por escuchar y por esta mucha atención para que vean un inconveniente ¿listo? bueno, entonces íbamos aquí, ¿quién estaba comentándonos acá? ¿con quién íbamos? íbamos con una nena ¿quién había quedado con nosotros de decirnos cuál es ¿quién? Novoa Ah, Isabela Novoa ¿dónde está Isabela Novoa? ¿sí está por ahí? Juan Diego ¿cuál es el nombre? Isabela Novoa a ver, rápido, mis secretarios rápido, ¿quién es mi secretario más rápido? búsquenme a Isabela Novoa, rapidito acuérdense de activar la cámara no ha llegado no ha llegado, no ha llegado bueno, no importa vamos a pedir vamos a pedir el favor por aquí a ¿a quién le pedimos el favor? ha llegado ¿será Laura Valentina? Laura Valentina Ávila buenos días buenos días Laura Valentina hágame el favor y me señala un número un número que sea divisible por dos de acuerdo al criterio de divisibilidad por dos mi hijita linda ¿qué número es divisible por dos? rápido 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 ¿el 240? el 240 me acabas de señalar el 240 yo lo voy a poner rojito muy bien 240 ¿por qué el 240 Laura? ¿cómo lo pesigo yo? porque tiene todos los símbolos del criterio del 2 pero lo más importante es fijarnos se termina en cero hay que fijarnos le voy a dar un secreto se termina en cero muy bien el secreto era ese que hay que fijarnos si termina en número par o si termina en cero si termina en par o en cero es divisible por dos Romeo Romeo mi amigo ¿cómo va mi amigo Romeo? Romeo señálame indícame o dime un número que sea divisible por ¿por qué? por dos en esta sopa de números ¿qué número Romeito? el 24 y el 28 ay no solito uno solito hay que dejarlo pero muy bien Romeo me parece súper bien me parece el 24 dijiste el 24 Romeo ¿y por qué el 24? puentes sigue puentes Romeo ¿por qué el 24? porque son pares pero porque termina en número par ojo el 24 termina en 4 y como el 4 es par ese es divisible por 2 ¿listo? ya te sabes otro peña preguntémosle a ver por aquí a peña entonces peña ¿qué número? el 890 el 890 ¿y por qué el 890? porque tiene el 8 y termina en 0 porque termina pero sobre todo porque termina en 0 ¿oyó? espérate sobre todo porque termina en 0 ¿quién más me quiere ayuda? yo yo Castilla bueno Camilito ¿cuál cuál número Camilo? 28 28 ¿y por qué el 28 Camilo? ¿por qué el 28? el 28 termina en número par porque el 28 termina en número par muy bien Camilo ¿y cuál es el número par? ¿en qué número termina? Camilito ¿y en qué número termina? 8 el 28 termina en 8 y el 8 es el número par Paula no me rayes el tablero muchas gracias porque educación muy amable vamos a preguntarle a vamos a preguntarle a ¿quién le preguntamos? vamos a preguntarle a Ángel Valenciano Ángel Valenciano Ángel Valenciano mi Ángel Valiente ya tranquilo tranquilo Ángel ¿qué número? ¿qué número Angelito? mi Ángel Valiente dímelo 134 134 Angelito ¿y por qué el 134? dime problemas que yo le estoy pagando además que yo le yo le pagué flete combinado y si lo dejan todo ahí ¿por qué el 134 Angelito? a flete de una sola entrega yo no sé prof ¿por qué? ¿señor? no sé ¿por qué? ¿cómo así que no sabes por qué? ¿qué nos dice? yo sé ¿por qué? no sé ¿por qué el 134? no usemos el chat no usemos el chat por favor que el chat no está para trabajarlo está para otra cosa y si van a usarlo yo voy a quitarlo y significa que no vamos a poder jugar con el jueguito no lo quitemos no lo utilicemos ahorita que ahorita no es para utilizarlo ya saben para qué es el 134 porque el 134 termina en número 4 que es el 4 vamos a preguntarle a Juan Pablo Vargas Juan Pablo Vargas Juan Pablo Juan Pablo ¿por qué no? ¿tú escogerías el 785 o el 782? ¿y por qué? el 782 ¿por qué? estamos en el criterio de Dios y acá aparecen 2, 4, 6 y 8 ¿por qué profe? si hacen la carta si me salgo por favor espérenme un momento mientras acá están haciendo un arreglo de claro y tranquilo papito tranquilo no te preocupes no te preocupes tranquilo profe profe mira mi rana a ver vamos a preguntarle por aquí también profe 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 ¿quién está hablando? buenos días no sé señor mira mi rana no la miro es muy chavés es una rana de papel profe Juan Felipe Calderón la estamos hablando muy bonita muy bonita Juan Felipe te felicito bueno que que llevamos la palabra habíamos cuando levantaba la mano se acuerdan lo que decía se acuerdan lo que decía el comandante en la clase en la clase que ustedes tuvieron de educación sexual ¿se acuerdan? que decía que hay que levantar la mano que no hay que interrumpir ¿cierto? bueno eso se aplica también para este su servidor su profe de matemáticas que aunque los quiere mucho y todo les ayuda a que les está invitando a que ustedes también hagan lo mismo con su profe porque es importante para la clase de todos bueno voy a preguntarle a un niño lo siguiente Juan José Ramírez Juan José Ramírez ¿cómo se llama esa clase con el policía? es una clase de prevención contra el abuso contra el abuso sexual y una clase de formación en la formación del cuerpo la formación y amordarse al cuerpo ¿listo? por eso aprendemos a cuidar nuestras manos aprendemos a cuidar todas nuestras todas las partes del cuerpo ¿cierto? y hace parte de la formación de la educación sexual a la que los niños están llamados a aprender bueno aquí aparece aquí aparece Juan José aparecen dos números 785 y 273 yo te pregunto ¿por qué esos números no fueron escogidos? si el 200 no terminan en números pares porque no terminan ¿cómo? Juan José ¿qué me decías? porque no terminan en números pares porque no terminan en números pares no terminan ni en 2 ni en 4 ni en 6 ni en 8 ni en 0 muy bien a esa conclusión quiero que todos lleguemos si el número termina en 0 en 2 en 4 en 6 o en 8 se puede dividir por ¿por cuánto? 2 2 si termina si termina en 0 en 2 en 4 en 6 o en 8 se puede dividir por 2 que no se nos olvide ahora vamos a repasar el criterio del 3 vamos a ponerle un número voy a todos vamos a participar todos vamos a participar entonces quiero que miren lo siguiente aquí van a aparecer números todos los números posibles y quiero que ustedes me digan si se pueden dividir por 3 quiero que Salomé Salomé hágame un favor Salomé y me vas leyendo lo que dice ahí en el criterio del 3 por favor leemos Salomé que dice en el criterio nos enseña que si un número es sumado entre sus dígitos y el resultado es un múltiplo de 3 puede ser dividido exactamente por 3 puede ser dividido exactamente por 3 entonces hay que mirar que el número sea ¿cómo hacemos para mirar si un número es divisible por 3 o sea o lo podemos dividir exactamente por 3 ¿cómo hacemos para saber eso? muy sencillo les voy a mostrar aquí tengo varios números miren los números acá entonces vamos a coger cualquiera dígame cualquier número Salomé Castro cualquier número ¿cualquier número que sea? cualquiera cualquiera de los de la lista sí cualquiera no importa cualquier número de la lista 56 elegiste el 56 elegiste el 56 vamos a mirar voy a mirar si ese número es divisible por 3 dice si un número cuando un número es sumado entre sus dígitos ¿cuáles son los dígitos del 56? pues son los números que lo conforman ¿cierto? el 5 y el 6 y ahí le vamos a poner un más ¿cuánto es 5 más 6? ¿cuánto es 5 más 6? 11 11 ahora viene la pregunta ¿será que 11 es múltiplo de 3? no no como no es múltiplo de 3 entonces el 56 el 56 no es múltiplo de 3 no es múltiplo de 3 entonces lo vamos a poner en este caso en rojo para decir que no si no ¿listo? no profe es 75 puede ser 75 51 21 ¿quién me está hablando? ¿quién me está hablando? Camilo 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 ¿y por qué 75? vamos a mirar el 75 a petición de Camilo el 7 los dígitos son el 7 y el 5 y aquí le pongo un más entonces nos preguntamos ¿cuánto es 7 más 5? 12 7 más 5 igual a 12 Eileen Eileen 12 es múltiplo de 3 Eileen 12 es múltiplo de 3 hijita le preguntamos a Eileen el 12 es múltiplo de 3 ¿cómo hacemos para saber los múltiples? pues a ver las tablitas entonces el 75 si es múltiplo de 3 si es múltiplo de 3 pero vamos a ver que tus compañeros también lo descubran vamos a permitir que tus compañeros lo descubran yo sé por qué ahora me cuentas si lo que tú piensas tú pensas está de acuerdo lo que dicen tus compañeros me vas a decir si tiene la razón o no a ver Eileen ¿dónde está Eileen? Eileen hola Eileen que me habéis perdido cuéntame 7 más 5 es igual a 12 ahora te pregunto 12 es múltiplo 12 es múltiplo de 3 sí profe ¿por qué Eileen? ¿por qué? porque 3 por 4 12 claro claro porque 3 por 4 12 entonces claro que 12 que el 75 es múltiplo de 3 entonces sí es múltiplo de 3 y a este lo vamos a poner en otro colorcito bonito este lo vamos a poner en para que sea múltiplo lo vamos a poner en un color así un color bien chévere verde ya amarillo vamos a ponerlo en este en este amarillito pero vamos a hacer la carrera sí pero hay que poner atención acá primero el 81 también a ver vamos a preguntarle vamos a preguntarle a otro compañerito vamos a hacerlo ayúdame ayúdame a mirar si está por ahí Sergio ayúdame a mirar si está por ahí vamos a preguntarle a Andrés Santiago Martínez Andrés Santiago Andrés Santiago ¿qué número es divisible por 3? el 21 el 21 me preguntas que el 21 ¿por qué 21? ¿por qué 21 hijito? 2 más 1 porque 2 más 1 es igual a 3 y 3 es múltiplo de 3 ¿sí o no? entonces entonces sí es múltiplo de 3 entonces 21 es múltiplo de 3 vamos a poner el amarillito quemado muy bien ay espere que me quedo mitad y mitad ¿de qué quedaron? ¿qué fue yo? Juan José Ramírez Juan José Ramírez a ver Juan José dígame un número Juan José 81 el 81 es divisible por 3 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Juan José? dime porque 8 más 1 era 9 porque 8 más 1 es igual a 9 9 es igual a 9 muy bien Juan José te felicito muy bien muy bien igual a 9 eso nos quedó claro ¿listo? a ver vamos a preguntarle rapidito a ver ¿a quién le preguntamos? a María José María José María José ¿vino María José qué número divisible hay por 3 de esos hijita? vamos dime ¿profe qué? ¿qué número divisible por 3 entre esos números? ¿cuál es? pusiste el 81 amarillo sí el 81 amarillo ah vamos a ponerlo sí vamos a ponerlo gracias Juan José ahora sí María José dime ¿qué número de todos esos números cuál es divisible por 3? 24 el 24 el 24 ¿y por qué el 24? 3 por 8 24 sí pero acuérdate que aquí nos están diciendo que si el número los dígitos del número se suman igualmente no se dice profe exactamente muy bien María José presta atención si sumamos los dígitos del número entonces podemos si nos da un múltiplo de 3 es bueno entonces ¿cuánto es 2 más 4? es igual a 6 por lo tanto sí es divisible por 3 muy bien María José entonces vamos a ponérselo aquí a amarillo ya te lo sabe todos está lindo ya los hiciste todos muy bien Isabela Bernal Isabela Bernal te pregunto ¿qué número es divisible por 3? de los números que hay ahí Isabela que nos queda el 51 el 121 el 42 y el 150 ¿cuáles son divisibles por 2? son todos menos de 56 ¿cuáles son divisibles por 2? dime tú entonces Laurita suma los dígitos a ver cuánto te dan suma los dígitos a ver cuánto te dan ¿cuánto te dan Laurita? ¿cuánto te dan los dígitos Laura? Isabelita te escuchamos ¿qué número es divisible por 3 Isabelita? Isabelita ¿qué número es divisible por 3? nos queda el 42 el 150 el 121 y el 51 miremos 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 el 51 Isabela entonces si sumáramos si sumáramos el 51 los dígitos del 51 entre sí entonces ¿qué hacemos? cogemos el 5 y el 1 que son los dígitos del 51 ¿cierto Isabela? y entonces sumamos los dígitos ¿cuánto es 5 más 1? Isabela ¿cuánto es 5 más 1? 6 6 Isabela entonces te pregunto ¿6 es múltiplo de 3 Isabela? no señora ¿cuánto es 3 por 1? 3 3 por 2 si es 6 entonces si es múltiplo entonces 51 si es múltiplo de 3 ese es el criterio que debes aprender cuando sumamos los dígitos Isabela sumamos los dígitos y nos damos cuenta que es un múltiplo de 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 entonces si es un múltiplo de 3 ¿listo Isabela? ¿listo? entonces para que lo tengas presente ¿listo hija? vamos a preguntarle a otro niño vamos a preguntarle a ver si vamos escogiendo vamos a preguntarle a Zaira a bueno a Paula Paula o a Emanuel Vélez ¿quién quiere decirte primero? bueno Paula Paula Emanuel y Laura díganme a ver a Paula le pregunto Paula el 51 es divisible por 3 Paula sí profe el profe el 51 ya lo dijiste el 51 ya ah sí 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 el 51 ya el 51 ya es múltiplo de 3 el 121 es divisible por 3 Paula 1 no profe no profe ¿cierto que no? no ¿cierto que no? a ver miremos a ver Paula díganos por qué por qué no es divisible por 3 Paula Paula valenciano dice que no profe muy bien valenciano muy bien pero tenemos que escuchar a Paula ¿cuándo está Paulita? Paula ¿cuánto es 1 más 2 más 1? ¿cuánto es 1 más 2 más 1? ¿1 más 2 más 1? Paula Valenciano ¿cuánto es 1 más 2 más 4? solamente te escucho a ti no hay que pelear tú siempre hablas Paula te escuchamos 4 ¿cierto? ¿y 4 es múltiplo de 3? ¿cierto que no? entonces el 121 no es múltiplo de 121 no es múltiplo de 3 ¿listo? el 121 no es múltiplo de 3 ahora el 42 vamos a preguntarle a Leandro Leandro Castro Leandro dinos una cosa Leandro el 42 el 42 es múltiplo de es múltiplo de 3 ¿o no? el 42 es múltiplo de ¿cuánto es 4 más 2? ¿cuánto es 4 más 2? 6 6 ¿y 6 es múltiplo de 2? de 3 perdón de 3 claro 42 al sumar los dígitos nos dio 6 y 6 es múltiplo de 3 por lo tanto el 42 es múltiplo de se puede dividir también por 3 ¿listo? por lo tanto el 43 el 42 lo podemos dividir por 3 vamos a preguntarle por aquí a alguien más ¿y esto te da cuenta? ¿1 más 5? 6 ¿sí? ¿corda? Pro Famini Ángel Valenciano bueno Ángel el 150 ¿es divisible? ¿sí o no? sí ¿y por qué Ángel? porque tiene 1 más 5 y un 0 y da 6 igual a 6 muy bien ¿y 6 es múltiplo de 3? sí y 6 sí es múltiplo de 3 eso es lo que tenemos que aprender entonces cuando no termina en cifra par nosotros nosotros lo que debemos hacer es sumar los dígitos entre sí para mirar si es un múltiplo de 3 ¿listo? ahí está entonces de esos de esos números de esa sopa de números solamente esos números terminan son divisibles por 3 y ahí es el proceso para que ustedes lo miren vaya ¿sí lo están copiando mis hijitos? ya lo copiamos sí señor muy bien ahora viene el del 5 es muy fácil si termina en 0 o en 5 por ejemplo 120 muy fácil dígame dígame números dígame números 500 500 500 otro número 85 el 85 otro 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 95 95 75 75 25 85 no me repetiste el 45 me dieron fue 65 el 45 y así podemos pasarnos la vida por favor el chat no lo utilizamos por favor el chat no lo utilizamos gracias y el 45 y ahí está ahí están ahí están los ejemplos para encontrar si termina en 0 o en 5 es divisible por 5 no se nos olvide no se nos olvide bueno ahora vienen los métodos para los métodos de descomposición en factores primos ¿listo? entonces vamos a iniciar vamos copiando este de acá métodos para descomponer en factores primos método de divisiones sucesivas consiste en dividir sucesivamente el número hasta descomponerlo hasta descomponerlo en 1 que es su mínima expresión entonces ahí estoy yo dando el ejemplo ahí estamos dando el ejemplo y ahí estamos descomponiendo ¿cuál es el factor primo? miren el factor primo el factor primo este número es el 2 ¿por qué? porque termina el número par ¿si lo miran? entonces va a ser más fácil que me acuerdo papá ¿puedes subir un poquito? ya mi hijito ya 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 ¿mucho? ¿ahí? ¿ahí? ¿ahí les parece? profe ¿no has que escribir donde dice método? no mejor ahí profe métodos para descomponer en factores primos ¿sí señor? ¿do fue lo escribimos también eso? sí 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 vamos a hacerlo vamos a ir haciendo estos son divisiones sino que como aquí vamos a ver yo le voy a para que me entiendan mejor le voy a hacer aquí esto a ver voy a dibujárselo así es como quiero que lo haga ¿sí ven cómo está dibujando el profe? ¿sí ven cómo está dibujando el profe? ¿sí ven cómo está dibujando el profe? ¿hacemos eso profe? sí vamos haciendo eso ya terminamos y queda como una escalerita una escalerita lo más de bonito ¿sí la miran? ¿pero esta escalera va subiendo o bajando? va bajando va bajando ah bueno y aquí vamos vamos bajando en la escalerita porque se descompone hasta el más chiquitico entonces profe lo escribimos vamos haciéndolo listo vamos haciendo eso ¿listo? ¿lo escribimos? vamos haciéndolo después profe ¿cuándo vamos a hacer el juego? bueno pues ya nos quedan 10 minutos pero nos ganamos nos ganamos una gran sorpresa una gran alegría y es que pudimos haber aprendido repasado muy bien acerca de los criterios de visibilidad y además compartimos un rato muy chévere que es lo que importa y además cuando nosotros podamos yo creo que si el jueves tenemos la clase el jueves los voy a recibir con una bien merecida ejercicio un bien merecido ejercicio relacionado con con los criterios de visibilidad y todo eso señora profe ¿pero vamos a tener el jueguito? pues vamos a ver yo creo que sí están muy juiciosos mis niños de tercero entonces yo creo que los quiero premiar por eso porque se lo merecen profe terminé todo todito todo esperen porque quiero que les quede profe mira que en la competencia de pompón yo te vi bailar a ti ay que pena que pena me vieron bailar ay no que penita y como bailé chévere o chistoso pues las dos profe ganamos un pompón felicitaciones mis campeones felicitaciones profe puse a un actor que bailó ¿verdad? ¿y nadie más bailó? yo te vi bailar a ti señor yo te vi bailar a ti y bailé muy chévere o bailé chistoso las dos jajajajajajajajaja ay estos chiquillos ah bueno mis niños y entonces aquí ya ya terminamos acá ponle que hoy cuando terminen acá vamos a poner a este lado 1 por 3, 3 a 3, seguido. Ahora sí vamos a hacer la escalerita, para que la mire. Voy a hacerla con un naranjadito. Y vea que va la escalerita bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, y hasta ahí llegó. Vamos a hacerla así, ¿listo? Vamos a hacerla así. Entonces, son divisiones sucesivas. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Ah, el 24, ¿en qué número termina? En 4, o sea, que lo puedo dividir. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 2. Por 2, ¿cierto? Están muy lindas las caritas, pero me hacen un favor. ¿Será que me las pueden quitar un momentito para que los niños puedan escribir aquí esto? Les quito un momentico. Muchas gracias, los niños muy amables. Me gusta que me hagan las caritas felices porque me ponen también muy felices. A ver, entonces, 24. Entonces, 1 por 2, 2 a 2, 0. 2 por 2, 2 por 2, 4 a 4, 0. Ahora preguntamos, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? ¿Me da 12? 6. 6 por 2, 12 a 12, 0. ¿Y ve que todo termina en 0? Aquí. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 3? Porque como el 6 es par, me da 6. Como el 6 es par, entonces, 3 por 2, 6 a 6, 0. ¿Cierto que sí? Me toca escribir métodos para descomponer. Sí, sí, sí. Estamos repasando el método, que es el método de la escalerita. ¿Listo? Entonces, aquí viene el 3. Y el 3 se divide por el 3. 3 por 1, 3 a 3, 0. Y ahí terminamos. Terminamos en descomponerlo. ¿Vale que vamos a hacer este ejercicio? Los niños van a trabajar esto. Vamos a trabajar el 14. A trabajar el 14. Todos, mientras hayamos lista. Vamos todos a trabajar el 14. Y el 28. A descomponer el 14 y el 28. ¿Y el jueguito? A descomponer el 14 y el 28. No sé. Profe, ¿y el jueguito? Dice Felipe. No alcanzamos. Miren los tiempos. Miren los tiempos. Miren el tiempo que nos queda, hijos. Miren el tiempo que nos queda. Profe, ¿y el tiempo que nos queda? Sí, profe. ¿Qué tiempo que nos queda? Ay, en estos cuatro minutos. Por la razón, profe. Señora. Profe. En estos cuatro minutos. Por favor, en estos cuatro minutos. Profe, yo no sé jugar eso. Sabemos ingresar y todo, porfa, profe. Sí, profe. Es que, miren, si nos queda más tiempo acá, él solo se finaliza. Sí, no ve que se achacaba, sino yo les ayudaba, ¿no ve? No es cuestión mía, sino que el tiempo, llegaron compañeritos, tuvimos que adelantarlo, tuvimos que atrasarlo varias veces. Pero este, en el momento, en el día de hoy, la prioridad era trabajar esto, mis hijitos. Ya créanme. ¡Ay, buen jueguito! Que la próxima clase vamos a tener harto que hacer. En estos tres minutos, porfa. ¿Se puede hacer? En estos tres minuticos. Sí, porfa, profe. ¿Se puede hacer en la foto? ¿Se puede hacer en la foto? Porfa, profe. ¡Ah! ¡Profe! ¡Porfa! 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 ¡Porfa, profe! ¿Ya no tenemos que escribir más? ¡Porfa, profe! ¡Porfa, profe! ¡Porfa, profe! ¡Porfa, profe! ¡Porfa, profe! ¡Señor, señor, dime, dime, tranquilo, dime! ¡Porfa! Necesito un ejercicio de 14. ¿Qué está haciendo? Deben que buscar 14 y deben buscar 28. ¡Porfa, profe! ¡Eleje el juego, por favor! ¡Buscan 14 y buscan 28 y lo vamos descomponiendo! ¡Porfa, profe! ¡Porfa! ¡Sí! Vamos buscando 14 y vamos buscando 28. ¡El jueguito, porfa, profe! ¡El jueguito! ¡Profe, les iré descomponiendo! Lo están descomponiendo muy bien, muy bien. ¡Pero, profe! ¡Porfa, profe! ¡Porfa, profe! ¡Porfa, profe! ¡Porfa, profe! ¡Ya se movan! ¡Pero, profe! vamos trabajando vamos descomponiendo por divisiones sucesivas, el 14 y el 28 ¿listo? el 14 y el 28 ¿pero cómo sigo la división? ¿señor? ¿cómo sigo la división? el 24 y el 28 es 0 ¿pero cómo sigo la división? no te muestro vas empezando a buscar aquí hijitos, por favor entonces van empezando a buscar quedamos en que es el 14 dividimos por 2 entonces dividimos por 2, ¿cierto Valenciano? entonces y me dio 7 y te dio 7 te dio 7 por 2, 14 a 14, 0 resulta que los primeros números primos que existen los números primos son el 2 los primeros números primos son el 2 el 3 el 5 que son los 7 que son los que nos estamos aprendiendo y además hay otro por ahí cerquita que es el 7 esos son los primeros 4 números primos entonces si no se puede dividir por ni por 2 ni por 5 ¿será que lo podemos dividir por cuánto? ¿por cuánto lo podemos dividir? como el 7 es el número primo lo dividimos por 7 por 7 y ya acabamos 7 por 1 es 7 a 7 0 ¿listo? ahí terminamos ahí terminó ¿no? ¿no? ¿no?